Domingo, décimo sexto después de Pentecostés Lectura del Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, os ruego no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual te diva toda paternidad en los cielos y en la tierra. Que Él, según la riqueza de su gloria, os dé firmeza en la virtud, por su Espíritu, para que crezca en vosotros el hombre interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Estad arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura, y la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Así os llenaréis con la piedad de Dios, al que puede, por la virtud que obra en nosotros, operar infinitamente más allá de lo que pedimos o pensamos. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, y en todas las generaciones de los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, y le estaban acechando. Y aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él, y Jesús dirigióse a los doctores de la ley, y a los fariseos les dijo, ¿Quién de vosotros si su asno o su buey se le cae en un pozo, y no le saca luego, aún en día de sábado? Y a esto no podían replicar. Observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, y les propuso una parábola diciéndoles, Cuando fueres invitado a bodas, no te eches en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado, de más de extinción que tú, y venga el que os convidó entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga, Deja a este el sitio, y entonces tengas que ocupar el último puesto con vergüenza tuya. Mas cuando se te llame, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba, entonces serás honorado ante los demás comensales, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado como en este Evangelio, nuestro Señor quiere hacer resaltar que es lo que es la voluntad de Dios, lo que es la voluntad de Dios, que a veces no es lo que nosotros imaginamos que sea la voluntad de Dios, sino lo que es realmente. Y aquí nuestro Señor puso a prueba a estos fariseos, porque les dijo que ellos eran tan celosos del respeto del sábado, pero, como nuestro Señor les decía, cuando ustedes tienen un asno, un buey se cae en el pozo, y no lo saca aún si es día de sábado. Quiere decir que Dios tiene sus leyes, pero a veces hay excepciones, y que Dios en su bondad hace excepciones en ciertas cosas, no en todo, pero en ciertas cosas, porque es más importante a veces la caridad hacia el prójimo, o alguna necesidad que hace que uno no puede respetar ciertas leyes, ¿verdad? Como sabemos, el domingo es el día del Señor, en ese momento era el sábado, en ese tiempo, y el sábado ellos le daban excesiva importancia, es decir, que nuestro Señor dice ¿por qué yo no voy a curar a este hombre el día de sábado? un hombre que vale más que un asno o que un buey, entonces, si yo con el buey puedo tener el gesto de sacarlos del pozo, ¿por qué yo no voy a poder hacer eso con una persona? ¿qué es más importante? Quiere decir que en el domingo no se puede trabajar, claro está, pero a veces por motivos de caridad, por obras de caridad, se puede hacer en ese sentido, no hay prohibición, entonces, los fariseos, pues a pesar de que nuestro Señor les daba la evidencia, las razones, no se rendían a eso, y no quisieron, no aceptaban, a pesar de que nuestro Señor hacía un milagro, a pesar de que nuestro Señor daba el ejemplo con su santidad, el ejemplo de su santidad, de su bondad, todo eso era suficiente para darle la razón, para escucharlo, que era un enviado de Dios, y este, entonces todo eso son infidelidades, infidelidades a la gracia, a las gracias de Dios, entonces, tengamos cuidado, porque en la vida cristiana, no hagamos de la vida cristiana algo demasiado simple, y hacer reglas demasiado rígidas, a veces hay varias cosas que entender en nuestra religión, y por eso, a veces, no hay que simplificar las cosas, de una manera un poco racional, y en el domingo pasado, yo hablé de la cuestión de la gracia de Dios, de la fidelidad a la gracia, de las gracias que Dios puede dar, y que debemos estar atentos, porque son diferentes, en diferentes circunstancias, pues la gracia habitual, que es la gracia que está en el fondo del alma, que hace que seamos hijos de Dios, y esa es una gracia estable, que siempre está ahí, y que nunca nos abandona, a menos que hagamos un pecado grave, un pecado mortal, después están las gracias actuales, que son gracias sobrenaturales, en las cuales Dios nos ayuda, puntualmente, a cada momento, para hacer diferentes obras, diferentes acciones, y en cada momento, nos da una gracia actual, que no es igual que otras, porque en ciertos momentos, necesitamos gracias de fortaleza, necesitamos gracias de paciencia, a veces necesitamos gracias de sabiduría, etcétera, entonces, esas gracias actuales, son transeúntes, quiere decir que son momentáneas, y después están las gracias, que son todos esos bienes, o ocasiones materiales, o providenciales, en nuestra vida, que nos dan la oportunidad, de amar y servir a Dios, y amar y servir al prójimo, entonces, esa es otro tipo de gracias, que no son estrictamente sobrenaturales, pero que son oportunidades, para hacer fructificar, las gracias actuales, y la gracia santificante, entonces, todo es gracia, y todo lo que nos pasa, es una oportunidad, para servir a Dios, para crecer en el amor de Dios, sea bueno, sea malo, esas gracias, providenciales de Dios, que pasan en nuestra vida, siempre son una oportunidad, para servir a Dios, así que, todo lo podemos dirigir hacia Dios, aunque nos pasen cosas malas, nos pasen cosas buenas, aunque, todas las cosas que Dios nos da, todas las oportunidades, que Dios nos presenta, todos los hechos, que ocurren alrededor de nosotros, son una oportunidad, para practicar, las virtudes, entonces, es verdad, que podemos saber, que una gracia, nos es dada, pero una cosa es saber, y una cosa es ser fiel, porque no es suficiente saber, hay el trabajo, de la fidelidad, y eso es lo más difícil, verdad, porque, en qué medida somos fieles, a la gracia de Dios, a veces no nos damos cuenta, o no caemos, en esa, en percibir eso, porque, en cierta medida, estamos ciegos, puede ser, que estemos ciegos un poquito, y que no veamos las cosas, por eso hay que tratar de, de, sacudirnos, es, restregarnos los ojos, para ver claro, y hacer las cosas bien, bien, así que, las gracias de Dios, a veces las percibimos, pero no las tomamos en cuenta, o no las valoramos, o, estamos distraídos, verdad, es como esa semilla, que, buen sembrador, sembró, que una cayó en la piedra, otra cayó en el, en el, en el camino, y todas, unas fueron devoradas, por los, los, las aves, otras, fue, se perdieron, porque no había agua, así que, esa semilla, es también, son las gracias, que Dios nos da, en nuestra vida, y que debemos valorarlas, para, para no desperdiciarlas, y hay ciertas gracias, que Dios nos da, que, que ya nunca, no las volverá a dar, tal vez, que ya nunca habrá, esa oportunidad, así que, tened mucho cuidado, y cada segundo, cada instante, de nuestra vida, es importante, porque tiene, consecuencias, eternas, así que, todos los actos, que hagamos en esta vida, tendrán, una recompensa eterna, si somos fieles, todos, esos actos de fidelidad, de todos nuestros días, a nuestros deberes, a nuestras, oraciones, todos los actos, de paciencia, esos actos, de trabajo, de esfuerzos, chiquitos, o grandes, todos, tener una recompensa, pero, sobre todo, y, ante todo, es, los actos de caridad, que tendrán, la mayor recompensa, porque no es, no es solo, los actos materiales, entonces, en la fraternidad, se insistía mucho, cuando yo, estaba ahí, este, que, el deber de estado, verdad, pero se lo concebía, como una cuestión, muy material, o sea, por ejemplo, el trabajo, que se hace, hacerlo bien, ser puntuales, ser este, si, es verdad, todo eso es verdad, es una obligación, pero no son, las cosas más importantes, el primer deber de estado, es amar a Dios, el primer deber de estado, es tener la fe, y conservarla, así que, nos podemos perder, en muchos de esos detalles, y olvidar lo esencial, que es, la, la, la conservación de la fe, y el, el incremento de la caridad, como hacían esos fariseos, que se, se detenían mucho, en estos actos, de que el sábado, no se hace esto, pero nuestro señor, les dijo, no, es que esas son cosas, materiales, está bien, son deberes, de, pero no es lo más importante, entonces, nuestro señor, quiso, sobre todo, inculcarles, el espíritu de fe, el espíritu de caridad, que todos esos pequeños actos, del deber de estado, que como tal, como se concebía, en la fraternidad, eran, este, siempre, esas, esas, esas obligaciones, materiales, de verdad, que si bien, son, son también importantes, pero no son tan importantes, como, la conservación de la fe, y la conservación de la caridad, el crecimiento de la caridad, que son, es lo principal, entonces, este, entonces, cuando uno se pone, a negligir, lo, lo esencial, entonces, uno es, este, empieza, a, pues, a perderlo, a perderlo, entonces, en nuestra época, ¿cuál es el primer deber de estado, para un católico? Pues, unos dirán, no, es que una mujer, en su casa, pues, tiene que lavar los platos, tiene que cuidar la casa, tiene que hacer la comida, no, eso es secundario, con relación, a la conservación de la fe, entonces, hoy la gente, a veces tiene, todo, hace bien las cosas, humanamente, pero, no, este, no se preocupan, que en el mundo, hoy, la gente, se esté alejando de Dios, que en la iglesia, haya una crisis tremenda, que los hombres de iglesia, estén perdiendo la fe, y que eso pone en peligro, a su propia familia, a sus propios hijos, a ellos mismos, entonces, el primer deber de estado, es, preocuparse por eso, porque, una persona, puede haber, haber hecho bien, todo lo que hacía, y este, y no tener fe, y, y eso no la va a salvar, no la va a salvar, entonces, si, la de, la fidelidad, constante, a la gracia, en todo momento, es, esa fidelidad, a nuestras obligaciones, materiales, claro que sí, pero siempre, por motivos de fe, por motivos de caridad, y, ante todo, la intensidad, de esta fe, y de esta caridad, la práctica, de las virtudes, verdad, porque, nuestro Señor, reprochó muchas veces, a los fariseos, de hacer, todo consistir, en prácticas, en cosas exteriores, verdad, esa mentalidad, poco cartesiana, de, de todo, se reduce, a un aspecto, material, una cuestión, matemática, pero, nuestro Señor, les insistía mucho, en el sentido, de las virtudes, es decir, las virtudes, son las que valorizan, nuestros actos, así que, yo puedo hacer, una misma acción, pero, lo que le da valor, esta acción, delante de Dios, es, los motivos, de fe, de caridad, y, según las virtudes, entonces, eso, debemos tener, atención a eso, y, ahí está, precisamente, la fidelidad, a la gracia, o sea, la gracia, la fidelidad, a la gracia, no es sólo, una cuestión, material, es, es, sobre todo, un espíritu, un estado de ánimo, que está inspirado, en Dios, en las, en las virtudes, más nobles, que son, la fe, la esperanza, y la caridad, entonces, hagámonos la pregunta, es que yo, hoy fui a trabajar, hoy hice mis obligaciones, las hice bien, pues, eso, qué bueno, qué bueno, pero, es que, ¿por qué las hice? es que yo las hice, porque, lo único que me interesa, es el dinero, y que quiero que me paguen, entonces, yo no estoy pensando, todo el día, el dinero, o, a los ventajas, materiales, que voy a sacar de eso, bueno, eso, eso no tiene una recompensa, en el cielo, porque, estás buscando, sólo un bien material, pero, para que, eso tenga una recompensa, debe hacerse, por motivos sobrenaturales, por motivos de fe, así que, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy haciendo su voluntad, yo estoy cumpliendo, a mi deber, como, como hijo de Dios, y, y, en ese sentido, yo lo estoy haciendo, por amor a Dios, ¿verdad? así que, como Santa Teresita, del niño Jesús, cualquier acción que hacía, la santificaba, a cosas muy triviales, muy sencillas, pero, las hacía, con un amor intenso, por Dios, y entonces, eso le valorizaba, esos actos, los valorizaba, delante de Dios, y hacía que, que cositas insignificantes, tuvieran un gran valor, y una gran recompensa, en la otra vida, entonces, eso es fidelidad a la gracia, eso es fidelidad, ¿verdad? es, siempre buscar las cosas, por sus motivos, más profundos, no hacer, solo, o, superficialmente, así que, cuando se, la teología católica, nos enseña, nos enseña, que, que todas las virtudes, tienen un objeto, es lo que dice, santo Tomás, lo que enseña, la teología tomista, que todas las virtudes, tienen un objeto, y, y finalmente, todos los objetos, de las virtudes, se, 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 resumen, en, en, en la, en la fidelidad, a dos cosas, a la verdad, y a la bondad, entonces, todas las virtudes, buscan, eh, la bondad, eh, la verdad, y el bien, de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, yo estoy, practico la virtud de justicia, y yo, yo hago lo que es justo, porque es justo, y lo que es justo, es algo bueno, ¿verdad? Yo practico la virtud de la prudencia, porque yo me sirvo de la verdad, para tomar decisiones correctas, entonces, es la verdad, ¿verdad? Entonces, todas las virtudes, se basan en, en, en el amor, y la fidelidad, a la verdad, y al bien. Entonces, eh, si yo quiero preguntarme, si yo soy fiel a la gracia, pues, si, si yo soy fiel, a la verdad, y al bien, en todo momento, eh, yo soy fiel a la gracia, es una manera de saber, ¿verdad? Entonces, en, en todas las cosas, si yo amo a Dios, ¿por qué yo amo a Dios? Porque es infinitamente bueno, y eso es una verdad, ¿y por qué amo a Dios? Porque, porque es bueno, y eso es la bondad, que estoy buscando en él, ¿verdad? Y todas las virtudes, se pueden, eh, comprender, con respecto, a la verdad, y el bien. Entonces, la perversión de las virtudes, que es el espíritu farisaico, es, eh, de, de, desviar de eso, y, fijarse más bien, en el aspecto material, de las virtudes, que, que a veces, no digo que sea malo, pero no es lo principal, y no es lo que da, realmente, el valor, virtuoso, de nuestros actos, así que debemos, cuando hacemos un acto de, de, de virtud, no debemos hacerlo, solo porque es un acto de virtud, sino porque estamos, persiguiendo un bien, y si, y, y si ese bien, lo tenemos, presente, entonces, estamos haciendo, haciendo un acto de bien, estamos persiguiendo un bien, y es lo que valoriza, realmente, nuestros actos, porque amamos el bien, verdad, lo mismo, eh, cuando detestamos el mal, cuando odiamos el mal, ¿por qué? ¿por qué lo detestamos? Porque el mal, está contra el bien, porque es enemigo del bien, por eso lo detestamos, lo combatimos, y lo odiamos, entonces, eh, también, la guerra santa, la guerra de Dios, la, 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 también puede ser un bien, si es, este, hecha por amor a Dios, porque estamos, defendiendo a Dios, como hacían los cristeros, o sea, no, ellos no combatían por odio, eh, sino lo hacían por defender a Dios, y a la iglesia, entonces, era un bien, entonces, no es el mal, eh, que era su, 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 este, su aliciente, sino que era, eh, la persecución de un bien, la protección de la verdad, la, entonces, todas las virtudes, si nos fijamos bien, de alguna manera, eh, buscan el, la verdad, o el bien, o el bien, fundado en la verdad, así que no se puede, porque hay falsos bienes, entonces, ¿cuáles los bienes que yo debo seguir? Los que son verdaderos, los que están fundados en la verdad, de la fe, por eso la fe es tan importantísima, en la vida cristiana, que, este, es la base, de todo, porque yo no puedo saber, dónde está el bien, si la fe no me explica, dónde está el bien, ¿verdad? No es lo que a mí me parece, lo que a mí me dicen, sino lo que Dios dice, y lo que dice la iglesia, gracia, entonces, es el fundamento, de todas las virtudes, y toda la fidelidad a la gracia, la gracia, Dios no nos da su gracia, eh, ahí donde está el error, o ahí donde está la, la mentira, ahí donde está el, el odio, o el amor al, al mal, este, ahí, ahí no está la gracia, ¿cómo voy a saber yo que Dios, que yo soy fiel a la gracia? es que yo soy siempre fiel a la verdad, es que yo soy siempre al bien conocido, porque hay personas que uno les muestra el bien, como nuestro Señor les mostró a los fariseos, y no quisieron aceptar, eso, es prueba de infidelidad a la gracia, entonces, eh, debemos, este, también ser fieles a la verdad siempre, y no, eh, hay unos que, que no quieren ser infieles a la verdad, pero no quieren ser fieles a toda la verdad, y ahí está otro problema, porque, cuando yo no quiero ser fiel a toda la verdad, sino a las verdades que a mí me gustan, entonces, yo estoy alterando la verdad, y ahí se puede decir que yo también soy infiel a la gracia, o hay verdades, que yo sé que existen, pero, eh, hay cosas que son más importantes que otras, porque son más buenas, que otras, ¿verdad? Entonces, si, si una, una, una ama de casa, está preparando la sopa, y oye que su hijo se, se tuvo un accidente, ella no, si sigue haciendo la sopa, este, está ocupándose algo bueno, no es algo malo, pero le está dando prioridad, algo que es menos importante, y ahí hay un desorden, ahí hay un mal, así que, no basta reconocer la verdad, hay que darle, hay que tener sentido, de cuáles son las verdades principales, ¿verdad? Como hay personas, hombres, de familias católicas, que, que trabajan, que hacen bien sus deberes, pero, siempre le dan más importancia, a cosas secundarias, así, por ejemplo, a la diversión, en lugar de decir el rosario, o a los paseos, en lugar de que los hijos, estudien el catecismo, el estudio de nuestra religión, no es un consejo, es una obligación, es el que, el que no estudia bien su religión, hace un pecado, pero algunos no creen que, creen que el padre exagera, y que no, 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 conocer nuestra religión, no es un consejo, es un deber, entonces, debemos leer, las personas adultas, no deben permanecer, a un nivel de catecismo, de niños, deben, a estudiar, tener instrucción religiosa, que es más elevado, que es a otro nivel, es un nivel, para adultos, entonces, entonces, hay personas que dicen, no, es que, no, yo no tengo tiempo, yo vamos a ir de paseo, vamos a hacer esto, entonces, no tienen sentido, las prioridades, ahí se puede ser, se puede decir, que hay una infidelidad a la gracia, porque ellos saben, o deberían saber, que primero está, las cosas de Dios, entonces, como yo voy a respetar bien, la ley de Dios, como voy a respetar, como voy a hacer bien, mis deberes de familiares, de padre, de madre, etcétera, si no conozco mi religión, no lo voy a hacer bien, verdad, es como alguien que quiere ejercer, el oficio de doctor, pero no quiere ir a la universidad, ah, pues dirán, es que no es igual, si, es igual, en cierto aspecto, es igual, porque debemos conocer nuestra fe, para poderla practicar, no basta la buena voluntad, entonces, porque toda la bondad, que podemos conocer, este, necesita, que sea, ver si es verdad, si es verdadera bondad, y como, es que yo debo primero, saber la verdad, para poder saber, donde está el bien, entonces, esa verdad, es fundamental, no basta la buena voluntad, entonces, la, la bondad, y la verdad, van de la mano, en toda nuestra vida, y todas las virtudes, están inspiradas, en la verdad, en la bondad, hay que tener, en esta época, hay mucha gente, que dice, tener buena voluntad, pero no les interesa, la verdad, y eso, es un error, y, no se puede, ser realmente bueno, cuando yo, estoy tomando, por buena, una cosa, que es mala, entonces, como voy a saber, si una cosa, es buena, porque todos los males, se nos presentan, bajo apariencia de bien, y cuando el demonio, nos tienta, nos, todo lo que nos dice, nunca nos dice, esto es malo, hazlo así, es raro, que el demonio haga eso, él nos tienta, bajo apariencia de bien, pero como voy a saber yo, si él está diciendo la verdad, pues buscando la verdad, la verdad, en cierto sentido, es, es, es anterior a la bondad, porque nosotros, necesitamos conocer la verdad, para poder seguir el bien, para seguir la bondad, entonces, debemos, tener amor, a la verdad, y es lo que falta hoy, hoy la gente, ya no sabe, que es lo que es el amor, a la verdad, el respeto de la verdad, y este, y dicen, no, lo que cuentas, es que nos amemos, que, que nos respetemos, que tengamos buena voluntad, no, no es suficiente, hay personas, que, se creen buenas, teniendo amores, prohibidos, verdad, porque una persona, puede amar, la mujer de su prójimo, un hombre puede amar, la mujer de su prójimo, y él la ama, pero es un amor ilícito, no es bondad, no es bien, es un, un, un falso bien, y eso es pecado, entonces, entonces, no todo lo que, lo que a mí me gusta, es, forzosamente un bien, porque puede, yo puedo equivocarme, en la elección, de los bienes, y hay bienes, que en realidad, no, no lo son, entonces, es un mal, entonces, pero, no todo lo que cae bien, lo que gusta, es bueno, verdad, a mí me gusta, eh, una cosa que está mal, o me gusta robar, o me gusta el bien, del prójimo, entonces, es un pecado, verdad, pero yo, para poder, eh, encontrar, todo bien, necesito encontrar, toda la verdad, entonces, hay que, porque si la verdad, yo le quito un poquito, puedo distorsionarla completamente, hay cosas que, que son verdaderas, pero, si yo le quito un, un pedacito, todo se distorsiona, y ya no tiene sentido, entonces, esa es la astucia, de los herejes, verdad, los herejes, como Lutero, que Lutero decía, no, Jesucristo, está bien, hay que seguir a Jesucristo, hay que seguir la Biblia, como no, pero, le quitó algo a nuestra religión, y lo distorsionó todo, no, él dijo, no, es que la misa no es, no, él estaba contra la misa, pero quitó, quitando la misa, se distorsiona toda nuestra religión, y ya no es ella, entonces, eh, así es, en todas, eh, todos los errores, así es, porque, eh, los errores siempre se muestran de una manera atrayente, entonces, el liberalismo, nos, nos habla de que, bueno, la libertad, los derechos humanos, sí, pero, ¿cuál libertad? porque hay varios tipos de libertad, hay varios tipos de derechos, verdaderos y falsos, y cuando uno sigue, eh, si uno respeta la ley de Dios, se puede decir que ahí es uno libre, porque Jesucristo dijo, la verdad, os hará libres, quiere decir que si yo, no sigo la verdad, soy esclavo del error, así que el liberalismo engañaba a la gente, engaña, engañó, y sigue engañando a la gente, haciéndoles creer que son libres, pero tienen, pueden escoger el aborto, pueden escoger, este, la eutanasia, pueden escoger mil cosas, malas, pero ellos creen que, que es su derecho, que es un bien, que es justo, bueno, pero todo eso está fundamentado, en el error, entonces, primero, tenemos necesidad de la verdad, para poder practicar la caridad, para practicar las otras cosas, las otras virtudes, así que, eso está pasando hoy en la iglesia, que se nos proponen, se nos habla de caridad, se nos habla de ecumenismo, se nos habla de, de paz, es lo que, es lo que el Papa siempre tiene en la boca, la paz, pero, la paz fundada en qué, en la verdad, o en el error, entonces, hay que, hay que volver a la verdad, a la verdad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas, que, es muy bonito, es muy fácil hablar del amor, de la caridad, pero, si no está fundamentada, en la fe, en la, porque la fe, es la virtud, que nos, nos lleva a la verdad de Dios, es una virtud importantísima, entonces, es como un barco, que no tiene timón, porque no sabe a dónde va, entonces, para saber dónde ir, para saber qué amar, se necesita la verdad, entonces, esa es la, 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 la fidelidad a la gracia, no sólo, el hecho de amar, de una manera ciega, sino, una manera, que esté, dirigida, por la verdad, de Dios, por la verdad de la iglesia, o la verdad de siempre, ese, es el criterio, entonces, si, hay personas que dicen, es que bueno, la gracia, a veces yo no la siento, yo no veo, yo no sé, no, eres fiel a la verdad, eres fiel a la bondad, primero a la verdad, y, y según la verdad, a la bondad, eres fiel, en todas las cosas, a la verdad, eh, a las verdades primarias, más importantes, antes que las secundarias, eh, y este, entonces, ahí se ve, si tú eres fiel a la gracia, puedes tú mismo, saberlo en cierta medida, porque, no es tan fácil, a veces, San Pablo decía, que ni él mismo, se juzgaba a sí mismo, sin embargo, podemos tener, por lo menos, una cierta, una cierta noción, una cierta idea, de lo que, de que estamos portándonos bien o mal, ¿verdad? Entonces, tengamos ese, esa preocupación, de ser fieles a la verdad, eh, no, este, solo pensar, en la diversión, no solo pensar, en una cierta bondad humana, que hay personas que, por ejemplo, nunca quieren hacer, molestar a los demás, nunca quieren, pero, los dejan en su error, la verdad, a veces molesta, a veces duele, a veces incomoda, y este, pero, eso no nos disculpa, de, de seguirla, ¿verdad? y este, y no, y si yo, por, por practicar, una pretendida caridad, estoy, oscureciendo la verdad, pues, ahí, puedo saber, con seguridad, que no es caridad, porque está, en contraste, con la verdad, ahí, puedo estar seguro, hay personas, que hacen consistir, la bondad, solo, en siempre hablar, suavecito, en decir siempre, las cosas, que no molestan, en no, no hacer sufrir a nadie, y este, y eso es para ellos, el criterio de bondad, pero no, la base, el criterio de la bondad, es, el fundamento de la verdad, en todas las cosas, si no, nos volvemos, eh, voluntaristas, una persona, que es voluntarista, es la que da prioridad, a la voluntad, antes que a la razón, antes que a la verdad, antes que a la inteligencia, y, y es solo una cuestión de voluntad, entonces, ah, es que yo soy buena gente, yo no molesto a nadie, entonces, hay papás, que nunca, le llevan la contra a los hijos, y que los hijos, hacen todo lo que quieran, pero su papá, es muy bueno, ah, siempre les dice que sí, ay, que buen papá, eh, un papá que a veces, no siempre, pero a veces les dice que no, y que, aunque no les guste, y aunque los regañe, hay quienes dicen, ah, es que es un mal papá, ese es muy regañón, es muy exigente, es muy perfeccionista, este, los hace sufrir, pobrecitos, no, es que no tienen noción de la verdad, esas personas, entonces, la verdad, debe ser seguida, de la caridad, claro que sí, una vez que está bien puesto, el fundamento de la verdad, entonces, debemos hacer, lo que pensamos, y ahí se ve, que también somos fieles a la gracia, porque la, la verdad, este, se pone en práctica, entonces, está bien, que, bonitas palabras, pero las no están las acciones, entonces, la iglesia, se necesita que haya personas que den el ejemplo, y ahí se ve, que, yo amo la, yo amo la, la verdad, pues en mis actos, se nota, ¿verdad? entonces, si yo digo que, que, este, que es así, y después hago otra cosa, ahí se ve que yo, no soy fiel a la verdad, no soy fiel, a la gracia, ¿verdad? porque Dios nos da sus gracias, para ayudarnos, a ser fieles a la verdad, siempre, entonces, si yo conozco, la verdad, de que Dios es infinitamente bueno, infinitamente amable, entonces, naturalmente, viene ese amor a Dios, ese amor, y es, un amor de caridad, está fundamentado, en el dogma, en la fe de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, de dos mil años, esa, esa moral, que Jesucristo nos reveló, que nos enseñó, que esto es pecado, esto no se hace, esto sí se puede, esto está bien, esto está mal, es la ley moral, eso, eso es una verdad, pero si yo quiero, hacer lo que me gusta, porque, yo tengo la impresión, es una impresión, de que esto es bueno, no, 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 no son con impresiones, es razones, es diferente, la impresión, y la razón, entonces, yo debo guiarme, por razones, más que por impresiones, entonces, si yo hago, el bien, que yo conozco, porque es verdad, entonces, ahí se puede decir, que soy bueno, ¿cómo se sabe, si una persona es buena? es una, las personas, que son buenas, son las que siempre, siguen el bien, pero, la verdad, es un bien, así que, primero la verdad, y después los otros bienes, que la verdad nos muestra, entonces, si una persona, es fiel, a esas verdades, a esos bienes, pues es una persona buena, ¿verdad? entonces, no es porque, una persona, me habla suavecito, porque, o es muy educada, porque es simpática, porque es agradable, hay personas, que son feas, pero, y tienen una gran caridad, y hay personas, que creen, que una persona, ya es, es, es bella, es que eso es caridad, no, eso no es caridad, es una cualidad, humana, pero no es caridad, la caridad, no está ahí, eso es una cosa humana, como está la, donde está la caridad, es que yo siempre sigo la verdad, siempre sigo el bien, y entre esas verdades, estos bienes, que yo conozco, le doy preferencia, a los más importantes, ¿cuál es? pues el amor a Dios, el amor a la verdad divina, que precede, todas las otras verdades, y en la cual, todas tienen su raíz, es en la verdad divina, yo amo la verdad, pues sí, pero primero, la verdad divina, entonces, Jesucristo vino al mundo, nos enseñó, yo estoy seguro, que lo que Él me dice, es verdad, porque Él es la verdad, infinita, eterna, perfecta, sin sombras, entonces, hay que amar a Dios, porque es, la verdad, infinita, la verdad eterna, y amar a Dios, porque es la bondad infinita, y de ese amor a Dios, como dice Jesucristo, el amor a Dios, y el amor al prójimo, resumen toda la ley, claro que sí, entonces, pero el amor al prójimo, siempre se inspira, del amor a Dios, entonces, una persona que vive, que está negando, una verdad de fe, está negando, la verdad divina, ¿cómo va a practicar, la caridad con el prójimo, si está negando, la verdad de Dios, y por el hecho mismo, está perdiendo, la caridad divina, ¿cómo la va a practicar, con el prójimo? que los herejes, los protestantes, los modernistas, vengan a decirnos, ah, es que nosotros, tenemos caridad, bueno, caridad, si ustedes creen, en la verdad de Dios, si creen en Dios, pero si están negando, el dogma, si están negando, verdades de fe, como hace el Papa Francisco, todos los días, las pone en duda, dice cosas inquietantes, para la fe de los fieles, entonces, este, ¿cómo? ¿eso es caridad? ¿eso es fe? ¿eso es fidelidad a la gracia? ¿no? y también tengamos sentido, las precedencias, ¿verdad? porque hay cosas que, son más importantes, que otras, hay cosas que pueden ser verdad, pero, pasan en segundo lugar, entonces, debemos, tener sentido, lo que es más importante, nuestra vida cristiana, y, y este, y de lo, y lo secundario, queda en segundo lugar, así que, yo le doy preferencia, o sea, hoy, yo tengo la posibilidad, de ir a pasear, yo tengo la posibilidad, de ir a, hacer esto, de oír, películas, etcétera, y este, pero, no le doy tiempo a la oración, entonces, además, que las diversiones modernas, hay, hay muchísimas, o casi todas, que son, de temas, que no están bien, ¿verdad? que, que hacen daño, entonces, que no son buenas, que no son, que hay, hay que escoger, qué tipo de diversiones, porque hay algunas que están mal, este, no todo está bien, hay gente, que no, no sabe, discernir, por qué, esta película está mal, ¿por qué? porque no tienen, instrucción cristiana, no tienen, formación católica, no tienen, instrucción religiosa, y ahorita, hay problemas morales, en muchos, a muchos niveles, de la vida humana, que, que, que no son fáciles de explicar, porque esto está bien, porque esto está mal, y si no tienen formación, pues no van a poder, distinguir, y van a ver películas malas, y van a decir, no, es que esto está muy bien, es, es muy interesante, y, es muy artístico, y no quieren distinguir, que la iglesia católica, no está por todo tipo de arte, el, el, el arte que está permitido, es el arte que es moral, que no lleva al pecado, porque hoy, según el concepto moderno, el arte, puede ser de cosas, las más horribles, más inmorales posibles, y ese no es arte, cristiano, es un arte pagano, es un arte prohibido, pero, la gente hoy, es el arte por el arte, y entonces, ya no distinguen, lo que está bien, y lo que está mal, entonces, hay cosas, hay, 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 hay música, que es mala, que tiene un mensaje malo, que tiene, que dice cosas inmorales, que lleva al pecado, que, que instiga el pecado, los pecados, contra el sexto mandamiento, y otros, entonces, esa música, está prohibida, no se puede oír, o algunos juegos, que hoy ven los niños, que, que solo instigan, el odio, la, la, la crueldad, y los papás, completamente, atontados, y, no se les ocurre, ante la evidencia, que eso está mal, ¿verdad? Y que, se, se acostumbra a los niños, a la violencia, a la crueldad, y, bueno, eso, eso no, no son sentimientos cristianos, la violencia, y la crueldad, y, entonces, tengamos siempre presente, que, en todas las cosas, debemos buscar la verdad, y el bien, y, a veces, lo, a veces, lo logramos, por nosotros, a veces, nos logramos, nosotros mismos, encontrar muchas verdades, muchos bienes, pero, nunca encontraremos todos, bien, como debe ser, porque somos frágiles, porque somos hombres, porque somos pecadores, porque somos ignorantes, por eso mismo, Jesucristo, cuando vino al mundo, nos dejó su iglesia, para que la iglesia, nos transmitiera, su enseñanza, no la explicara, y nos explicara, que, que hay en el mundo, que está bien, que está mal, por eso debemos leer, buenos libros católicos, por buenos autores, no autores modernistas, no autores, este, que se dicen católicos, pero que están, son herejes, entonces, yo aconsejo siempre, ir a las librerías, de libros usados, y buscar, antiguos libros, que fueron editados, antes del concilio, con la aprobación, con el imprimatur, de la iglesia, y que son una garantía, entonces, hay que formarse, porque, el mundo, cada día, es más complejo, la situación, del mundo, cada vez, es más difícil, más compleja, de entender, y entonces, ¿cómo voy a saber yo, si esto está bien? ciertas cosas, es muy, es más claro, pero hay ciertos detalles, que a veces, se nos escapan, y necesitamos, formarnos, entonces, si yo soy fiel, a la verdad, antes, que a la bondad, porque, no hay, este, no hay bondad, sin, sin la verdad, ¿verdad? entonces, no, una cosa, no es buena, si, si no es, es verdaderamente buena, entonces, primero, está la verdad, primero, está el amor, a la verdad, y después, si, el bien, que nos muestra la verdad, ¿verdad? no, el bien, que me muestra, mi sentimentalismo, es que, a mí me gusta, a mí, esa persona, me cae bien, no me gustó la manera, en que me dijo esto, es puro sentimentalismo, solo son, cuestiones, epidérmicas, y no ven, que, que, no es cuestión, de esas cosas, la verdad, a veces, no depende de eso, a veces, hay personas, que, nos pueden decir la verdad, nos lo dicen, de una manera, que, no debería ser, puede pasar, de una manera, que no es adecuada, que no es correcta, que no es educada, que no es caritativa, puede pasar, pero, no, eso no hace, que lo que esta persona, está diciendo, sea falso, a veces, es verdad, lo que está diciendo, pero es el modo, que lo dice, entonces, si yo, porque, no me gustó, la manera, en que me lo dijo, entonces, yo no lo acepto, entonces, yo estoy haciendo, un acto de orgullo, también, entonces, no seamos, no nos busquemos, como criterio, de la verdad, la manera, en que nos dicen las cosas, no, ese no es el criterio, de la verdad, a veces, hay personas, que dicen la verdad, pero no lo dicen, como deberían decirla, y este, a veces, lo hacen mal, verdad, pero, a veces, a veces, la verdad, tiene que lastimar, a veces, no siempre se puede evitar, que, que se nos digan las cosas, y que no, que nos guste, ¿verdad? Entonces, como yo sé, que estoy siendo fiel a la gracia, como yo sé, que estoy, en el buen camino, eres tú siempre fiel a la verdad, eres tú siempre fiel al bien, porque, hoy, la mentalidad moderna, del mundo actual, ya no es eso, ya, ya no es la cuestión, decir, ah, es que esto es verdad, esto no es verdad, no, es, 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 es otra mentalidad, todo está en saber si, solo es, eh, una cierta bondad, pero es una bondad, que no tiene fundamento, y, este, y dicen, ah, es que fulanito es buena gente, y, este, y, este, y me hace la sonrisa, y, y es simpático, y es agradable, y es, este, y esta persona, es, esta, es guapa, entonces, está bien, es, a mí me gusta la gente así, y debe tener razón, no, no, no forzosamente, no forzosamente, hay gente que, los, las personas más guapas, son los que están en, en el cine, que en los, en las películas, y, y bien sabemos que son las personas más corruptas que hay, más, que están más, este, inmersas, en el pecado, en la maldad, pero son guapos, ah, sí, pero no, es que eso no es el criterio de la bondad, no es absoluto, entonces, eh, una persona, es fea, no forzosamente, es mala, es que esa persona no me cae bien, puede ser, puede ser que no sea, no tenga todas las cualidades, pero, eh, no es el criterio principal, es que está diciendo la verdad, ah, es que no me gusta la manera en que me lo dijo, entonces, cuidado, cuidado, es que la, la verdad, tiene su valor por sí misma, la verdad, tiene su valor por sí misma, y los santos, eh, tenían muchos enemigos, porque como ellos seguían la verdad, eh, tenían muchos enemigos, y a veces, los santos, eh, escuchaban a esas personas que los criticaban, y decían, sí, porque cuando mis enemigos quieren hacerme daño, me dicen mis defectos, y a veces dicen mis defectos que son verdaderos, pero me dicen para hacerme daño, pero me dicen verdades, entonces, los santos ponían cuidado, en lo que decían sus enemigos, de ellos, entonces, decían, ah, es que él me dice que yo tengo este defecto, que yo tengo este defecto, y este otro defecto, y decían, ah, sí, es verdad, es verdad lo que está diciendo mi enemigo, no le doy la razón en todo, claro, porque está, está en un plan negativo, pero, para hacerme daño, él está diciendo verdades, entonces, debemos a veces, aceptar, las críticas, de las personas malintencionadas, ¿verdad? o hay personas que también critican a la iglesia, y a veces dicen los defectos de los católicos, y tienen razón, lo que está mal, es que, con ese pretexto, ellos ya no quieren hacer la voluntad de Dios, y no quieren convertirse, y no quieren portarse bien, pero, bien que se aprovechan de ese defecto, de los, de los católicos, de ciertos fieles, incluso de ciertos, eclesiásticos, que, que se han portado mal, siempre ha pasado, toda la historia, desde Judas, siempre ha existido, entonces, pero eso no es una razón, para no convertirse, para no ser, hijos de la iglesia, para no obedecer a la iglesia, para aceptar la verdad de la iglesia, no es una razón, pero para nosotros, puede ser una razón, para mejorarnos, entonces, cuando alguien nos critica, y, y lo hace con mala, mala voluntad, con mala fe, a veces tienen, dicen la verdad, por eso los santos, escuchaban, las críticas, que les hacían sus enemigos, con la más mala voluntad, pero decían, aquí, lo dice, para, porque debe ser verdad, hay algo de verdad, no todo, hay que ver, pero a veces, hay mucho de verdad, entonces, cuando alguien, quiere hacerme daño, se fija, que defectos tengo, y que, cuáles son mis, puntos débiles, y me los dice, o los dice a otros, puedes también inventar, claramente, puede pasar, que invente cosas, pero este, pero a veces, dicen muchas verdades, a mis amigas personas, que nos critican, puede pasar, así que, ahí también se ve, la fidelidad, a la verdad, ah, es que no me gusta, la manera en que me lo dijo, y estoy ofendido, entonces, me cierro, y no oigo nada, entonces, eso es, la actitud, la actitud, de la avestruz, que mete la cabeza, en el agujero, y dice, el mundo no existe, yo estoy a salvo aquí, entonces, esa, es un error, un error, entonces, la, eh, pidamosle a Dios, siempre esa, esa humildad, porque para aceptar la verdad, hay que ser humilde, por eso, Dios, es, es el ser más humilde, que existe, porque es la verdad, entonces, la Virgen María, es el ser más humilde, que ha habido, en el mundo, después de Jesucristo, porque ella siempre fue dócil, a la verdad, no solo aceptar la verdad, sino ser dócil, porque, yo puedo decir, ah, si tienes razón, pero después, no hago las cosas, o me hago despistado, y no las hago bien, no, no basta, aceptar la verdad, hay que ser dócil, hay que tratar, de ponerla en práctica, y ciertamente, pues nosotros, no somos santos, podemos, este, llevar más tiempo, en conformarnos, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros, nuestros actos, a la verdad, nos puede llevar más tiempo, porque, pues, tienen muchos defectos, pero, la Virgen María, fue inmaculada, desde el primer instante, de su concepción, ella no tenía defectos, era perfecta, y este, entonces, siempre fue fiel a la verdad, era como un sol, de amor a Dios, y este, ese es nuestro modelo, la Virgen María, su corazón inmaculado, es un corazón fiel, a la verdad, y al bien, en todas las cosas, en todo momento, y sobre todo, en el sentido de las prioridades, que es, y, por ejemplo, en nuestra época de crisis, de la iglesia, se necesita tener el sentido, de las prioridades, porque, decimos, es que hay que obedecer al Papa, es sí, pero, el Papa está al servicio, de la fe, entonces, esa es la prioridad, ah, entonces, el Papa, no posee el Papa, puede hacer lo que él quiera, verdad, las recomendaciones, que nuestro Señor, le hace a San Pedro, si vemos, cuántas veces le dice, apacienta mis ovejas, o sea, no es para que el Papa, haga lo que quiera, la prioridad, es, la salvación de las almas, pero por medio de la fe, entonces, yo no puedo salvar las almas, si yo estoy, socavando la fe, entonces, en la fraternidad, San Pio X, Monseñor Fellé, el Padre Smith Berger, siempre dan preferencia, ah, sí, es que el Papa, la obediencia, etcétera, se van a ser modernistas, poco a poco, y este, ya si uno ve los, los escritos, las, los sermones, de la, que aparecen en la fraternidad, están diluyendo, están diluyendo la verdad, que digan que no, pero sí, ya la están diluyendo, ya no son combativos, ya no, yo hablo, la información de la fraternidad, en, en internet, los sitios de la fraternidad, no, no denuncian, los errores del Papa, no denuncian, claramente, algunas cosas sí, pero no todo, están metiéndole, como dicen, agua al vino, están diluyendo, el combate a la verdad, están siendo infieles, a la gracia, y que digan, todos los días, en los sermones, muy espirituales, entre comillas, a los fieles, sí, sean fieles, a su deber de estado, y que no se preocupen, de esas cuestiones, que sólo nosotros, los padres, vamos a hacer eso, no, 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 los fieles, también tienen derecho, a la verdad, tienen derecho, a la preservación, de la fe, y cuando la fe, es combatida, ellos también deben, hacer algo, ¿verdad? y no decir, nosotros, sólo ocúpense del deber de estado, de ese deber de estado, estilo cartesiano, el que sólo consiste en actos, en matemáticas, pero no ven que la fe, es mucho más que eso, y está atacada nuestra fe, entonces, ¿qué es lo que hizo? este viernes, tuvimos la fiesta, de nuestra señora, de los siete dolores, ¿qué es lo que hizo, tanto sufrir a nuestra señora? ella que amaba, que era, si era fiel a la gracia, entonces amaba a Jesús, porque Jesús, su hijo, era la verdad eterna, hecha, encarnada, la bondad eterna, encarnada, y por eso, ella sufrió tanto, que lo hicieran, que lo persiguieran, que lo trataran mal, y ella, ella sufrió muchísimo, porque, ¿cuáles son las personas, que sufren más? son las personas, más buenas, porque aquel, que es indiferente, al bien, pues cuando, le hacen daño al bien, no siente, no le hace, no le duele, si somos indiferentes, al bien del prójimo, cuando sucede, una desgracia, bueno, decimos, sí, bueno, pobrecito, pero, no nos interesa, no nos toca el corazón, no nos interesa, no nos hace, no nos hace, sangrar, no nos sangrar el corazón, no, porque, no hay amor, profundo, entonces, son las personas, que aman más, que son las que sufren más, y la Virgen María, como amaba, toda su vida, era Jesucristo, su Dios, su verdad encarnada, su bondad encarnada, entonces, no podemos concebir, el dolor de la Virgen María, no lo podemos concebir, además, que una persona pura, sufre más, que una persona, que no es pura, verdad, por ejemplo, si yo, tomo un alfiler, y se lo clavo a una persona, como decía Santo Tomás, verdad, si yo le hago, hago, el clavo un alfiler, a un luchador, pues, sí, le va a doler un poco, pero bueno, pero si le clavo un alfiler, a un artista, o a un niño, pues le va a doler más, porque son más delicados, son más sensibles, entonces, a mí me duele la pasión de Cristo, ¿en qué medida? es que, eres sensible a la bondad de Dios, eres sensible, al sufrimiento, de nuestro Señor, que era Dios, que era bueno, que era infinitamente bueno, entonces, porque amas, entonces sufres más, entonces, si yo soy, que digo, que tengo caridad, pero cuando le pasa algo al prójimo, o que soy tal vez, duro con él, de una manera innecesaria, a veces no es necesario, hacer sufrir a la gente, entonces, ahí entra la delicadeza cristiana, para no ser duros con la gente, sin necesidad, pero a veces, a veces sí hay necesidad, hay que tener claro también eso, entonces, el corazón inmaculado de la Virgen, era un corazón, extremamente delicado, sensible, pero a la verdad, no a cualquier cosa, ¿verdad? entonces, era sensible, a la ofensa que es hecha a Dios, porque lo amaba, eso lo hacía sufrir, y como trataron mal a su hijo, como lo humillaron, como lo, entonces, ella sufrió muchísimo, pero en el fondo, porque ella era fiel a la verdad, a la verdad de Dios, entonces, meditemos, sí, está bien, compadecernos, de los dolores de Nuestra Señora, pero debemos también, ver las motivaciones, y entonces, queremos imitar, su corazón inmaculado, debemos, debemos compartir, sus motivaciones, sus motivos profundos, ese amor a Dios, a la verdad increada, y a esa verdad, que hoy, es, es, es tratada, con tanto desprecio, y tan, destruida, en la iglesia, en el mundo, entonces, eso nos debería hacer sufrir, ver que las almas se pierden, porque, ya no tienen la verdad, y que, no teniendo la verdad, pues ya no tienen tampoco, la verdadera bondad, es, para ir a la bondad, hay que pasar siempre, por la verdad, es la condición, entonces, no nos hagamos ilusiones, de una bondad, sin verdad, que es falsa, que es una, es una, es un mal, no es bondad, auténtica, una falsificación, moneda falsa, así que, pidamos a su corazón inmaculado, que nos ayude, a, en esta época, a tener sentido, de la verdad, primero, la verdad de fe, después las otras verdades, que también cuentan, pero la verdad de fe, es más importante, que la verdad es, humana, la razón es humana, los razonamientos humanos, que cuentan, pero son secundarios, entonces, primero, nuestra, la verdad es de nuestra religión, debemos salvarlas, así que, si hay un mal grande, en nuestra época, algunos dicen, no, es que la gente, tienes pobre, es que la gente, sufre, es que hay enfermedades, es que hay guerras, no, el mal más grande, actual de la humanidad, es la ausencia de verdad, de la verdad de la fe, no de cualquier verdad, de la verdad de la fe, porque sin la verdad de la fe, no podemos ir al cielo, entonces, no podemos amar a Dios, no podemos dar gloria a Dios, entonces, no hay, este, mal mayor, que la ausencia de verdad, porque la verdad, incluye el bien, incluye el bien, y para ir al bien, hay que pasar por la verdad, así que no nos hagamos ilusiones, pidamos a la Virgen María, ese amor a su hijo, porque era la verdad infinita, la verdad increada, y porque era la bondad infinita, y la bondad increada, Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.